Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Con mucho gusto, Carolina Zarasta, familia de Edición Digital. Pam, bienvenida como siempre. Gracias, bienvenidos a Edición Digital. Les saluda también con mucho cariño Pamela Silva. Gracias por acompañarnos. Y arrancamos con esto porque enfrenta cargos formales del joven personaje y hasta defensa nacional. Y Andrea León nos cuenta de qué se sabe hasta el momento de ser joven de solo 21 años de edad y miembro de la Guardia Nacional Aérea de Estados Unidos. Adelante, Andrea. Un triple feminicidio en Ecuador tiene alarmada a toda una población. Las tres víctimas del descenso mensual fue un alivio para tu bolsillo. El año transcurrido hasta marzo, los precios de algunos alimentos subieron un 8,4% por encima de la inflación general del 5%. Sin embargo, tu bolsillo tuvo un descanso en el mes pasado en las carnes de res, las aves, el pescado y los huevos, que bajaron un 1,4%. Las frutas y las verduras cayeron en un 1,3% y los lácteos disminuyeron en un 0,1%. Hola amigos, feliz viernes, un día extremadamente productivo. Ya terminamos la edición de edición digital. Aquí saca la luz, mira. ¿Se ve la diferencia? Vamos a ver, vamos a ver. Sí, 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 claro. Ahora los espero a las 5, 4 centros en primer impacto y acá alguna se va a descansar. Ah, estaba grabando. Sí, estoy grabando. Con la luz magnífica, me encanta, siempre bienvenida. De JCPenny para el mundo. Viste, empezamos que eso fue a los... ¿Cuándo quedan teníamos? En 2015. Modelábamos. Y mirábamos noticias. Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a primer impacto. Les saluda Michelle Galván. Y también les saluda Pamela Silva. Gracias por acompañarnos. En otros temas, una familia en México está desesperada y levanta su voz de protesta pidiendo más acción por parte de las autoridades. Es que como nos cuenta nuestro compañero Iván Macías, una joven artista urbana desapareció sin dejar rastro. Ante la ola de desapariciones en México, el FBI publicó imágenes en el momento en que una ciudadana estadounidense fue privada de su libertad en Jalisco y es el segundo video que se da a conocer. El hermano de la joven le reveló a Siri Cárdenas que los captores enviaron una prueba de vida de su víctima tras caer en las garras del secuestro. Aquí los detalles. Listo para vengarse llega William Levy. Aquí lo tenemos para que nos cuente mucho más sobre Montecristo, la serie que estrena por VIX, que produjo y protagoniza. Bienvenido William. Gracias. Y felicidades. Qué linda, gracias. Llega así un día bastante largo de la emoción. Te estoy viendo desde el diente, no llego. Para obviarse las cosas. Entonces, hemos creado un punto que he visto que se acerca mucho a lo que pasó a la gente con mucha gente. Obviamente la historia de la historia de amor, o sea, tenemos muchas cosas que pasan aquí, la venganza. La venganza. La venganza. La venganza. Exacto para todos me dio escalofrío nada más de verlo. Bueno, así despedimos de la semana con una noticia de altura, ¿eh? ¿Qué le parece? Pero lunes nos vemos nuevamente. Feliz fin de semana. Gracias siempre por la confianza. Hasta la próxima.